R-A-C-Cine 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 Derecho y tal vicio, somos R-A-C-Cine y acá donde están, secuestrando a un stand nos encontramos con Lissene Stein y la reina del túnel del cómic ¿Cómo estás Einstein? Todo bien, ¿y vos? Muy bien, pasamos por primera vez en Ramos Mejía es como si lo hubiésemos dicho hasta varias veces pero hace años que no estamos por acá y nos encontramos con este localazo este localazo que está lleno de mangas, está lleno de cómics ¿Qué es lo que lo hace especial? Lo que hace especial este lugar es la gente que viene que se siente cómoda que sabe que puede venir que puede revisar todos los mangas que luchamos mucho por tener una gran variedad de stock que vienen familias y la pasan bien y se van contentos porque siempre se van con algo extra también, con eso nos esforzamos mucho decidimos tener un poquito menos de ganancia para que el cliente se vaya con un poquito más es un local de fans para fans directamente que ¿Cómo era que con cada manga conseguías un regalito extra? Sí, ejemplos justamente tenemos que sacar las postales los posters acá tenés el último tomo de Slam Dunk tres semanas de salidas viene con una postal independientemente de cualquier promoción que tenga este es el tomo 2 de Sinsea que venía con tres postales tres postales de autor ¿de quién era? de Francisco Echard tremendo diseño como fanático de Sinsea y ansiosos de que haya un buen remake decidimos hacer ilustraciones y la verdad que él tiene una mano increíble nuestra idea era que tuviera las facciones del anime la estética del anime pero con las armaduras del manga como tendría que ser un buen remake y no como el que hicieron en Netflix no esta es la postal que vino con Demon Slayer oh, épica como ya pueden ver con Sinsea a veces hacemos tres postales para el tomo estas son las postales de Battle Royale 3 a veces hacemos postales para algunas reediciones cuando son de mucho éxito de hecho Tommy 1 se volvió a votar en la editorial y estas son las dos que hicimos por ejemplo para el último tomo de Spider-Man estas son épicas postales o si no también tienen posters si, vos podes elegirte llevar un 10% de descuento en editoriales seleccionadas si o un regalo con cada tomo ya las postales vienen de por si en sus primeras dos o tres semanas de salida después podes elegirte llevarte un poster con cada tomo ¿no? o sea que no sé, vos te llevas cinco tomos y te podes llevar cinco posters o tres posters y dos pines o dos posters, dos pines y una ecobolsa exclusiva siempre recomendamos la ecobolsa exclusiva porque es difícil de que volvamos a hacerla claro, son mucho más limitadas también claro, pero hay modelos que se piden mucho y a veces las hacemos entonces con cinco tomos te podes llevar, no sé no te pongas nervioso Lizard no te pongas nervioso es la ecobolsa ecobolsa y bueno, ¿qué es lo más importante del local? ecobolsa ecobolsa, ecobolsa eh, acá el facha del local ¿qué es lo que más recomendás del local? oh, que aquí se abrí las figuras, las ecobolsa mientras tanto vamos a pasar acá abajo tu twitter pueden seguirlo gran bestiarios, por favor gran bestiarios, entonces como verán, este local siempre se llena entonces de público que vas a encontrar siempre mangas de todo tipo seguidores de todo tipo y postales, postales que son postales de las de las nuevas novedades y también postales de las anteriores, ¿no? exactamente tenemos a ver acá, por ejemplo podes elegir, 10% de cuentos o la promo regalo te cusipan postales ranma sí por ejemplo hay gente que no sigue toda la serie pero se viene a llevar tres tomos de una serie determinada quiere con la promo regalo llevarse tres regalos y elige postales de las anteriores salidas por ahí de series que no sigue, ¿no? entonces en el túnel con el mix vamos a encontrar postales bolsitas seco bolsas amigos amor y un montón de aventuras para todos los fanáticos y fanáticas bueno, somos RCCine ¿en qué horarios y días nos podemos encontrar abierto este localazo? de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y desde hace unos meses también en el local del medio de 11 de la mañana a 8 de la noche tienes que darte una vuelta por ahí vamos a echarle un vistazo entonces y después vamos a ¡¡¡¡¡quemarramos Mejiar!! que no pero bueno somos RCCine un gustazo enorme y ojalá tengan muchos más años de éxitos totales muchísimas gracias ¡Gracias!